El agravio de tus labios Que juraron y engañaron Envelezo de tu beso donde preso me quedé Un zarpazo fue tu abrazo y tu piel que se da y raso Un infierno cruel y eterno donde el alma me quemé El hastío con su frío y soñó en todo mío Si quererte fuera muerte, el perderte morir más Qué misterio es el cariño que en la cruz de tu abandono Todavía te perdono y te quiero mucho más Que el abaste sin temor con todo el alma A traición y por la espalda un puñal ¿Y para qué? ¿No ves que estoy herida y te sonríe? Que aun te beso así lo mío y aun beso tu puñal ¿No lo ves? Te beso todo y contra todo, en el cielo, en el lobo yo Te quiero siempre igual Maldecirte, no seguirte, no quererte, amor, recerte Libertarme de tus manos, rosa fresca, no podré Como un ciego tambaleo sin tu voz, sin tu sonrisa Se oye brisa tierra y todo me recuerda a tu querer Siempre arde noche y tarde esa antorcha de tus ojos En tu pera soy abrojo que pretende ser clave Como hiedra que se aferra a la piedra inevitable De tu amor inolvidable Aferrado que quedé Clavaje Sin temor con todo el alma A traición y por la espalda un puñal ¿Y para qué? ¿No ves que estoy herido y te sonríe? Que aun te llamo así lo mío y que aun beso tu puñal ¿No lo ves? Que beso todo y contra todo, en el cielo, en el lobo yo Te quiero siempre igual